La actividad que se está realizando el día de hoy acá en Guarigua, una actividad convocada por el proyecto Fracto y la Secretaría de Educación, considero que es un paso importante para el mejoramiento institucional, ya que a partir de esta capacitación se pretende que empecemos a incorporar dentro de nuestro proyecto educativo institucional lo que tiene que ver con la investigación como una estrategia pedagógica dentro de todo el ámbito del desarrollo educativo de nuestras instituciones. Gracias por ver el video.